Hola a todos, si eres fanático de SCP explicado, sabrás que regularmente publicamos preguntas interesantes en nuestra pestaña de comunidad, solicitando sus respuestas a ustedes nuestros queridos fanáticos. Estos van desde preguntas sobre anomalías específicas como SCP-096, o su sugerencia sobre cómo deberíamos matar a SCP-682, el reptil difícil de destruir. Incluso les hemos preguntado qué poderes anómalos les gustaría tener y planteamos sus preguntas directamente a SCP-343, también conocido como Dios, y por supuesto al aterrador e infame Rey Escarlata. Pero en nuestra última pregunta de la comunidad, preguntándole sobre cruces hipotéticos entre la fundación SCP y el extraño y salvaje multiverso de toda la ficción, realmente se superaron a sí mismos con miles y miles de respuestas. Y pensamos que en lugar de hacer un solo video seleccionando nuestros favoritos, convertiríamos cada uno de nuestros favoritos en videos completos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ahí es donde entra en juego este maravilloso artilugio de última generación. Puede que recuerden el Anomatron 6000, nuestra increíble avanzada supercomputadora impulsada por inteligencia artificial, diseñada específicamente para ejecutar simulaciones para la fundación SCP. Hemos alimentado esta computadora con datos de innumerables experimentos y pruebas cruzadas de la fundación SCP, y todos los datos de sus sugerencias. Esto permitirá a la buena gente de la fundación explorar cualquier anomalía hipotética, sin arriesgar la vida de los miembros del personal o de los civiles. Esto nos lleva a nuestra primera simulación, sugerida en una gran cantidad de comentarios. ¿Podría SCP-682 estar contenido en The Backrooms? Para aquellos que no lo saben, The Backrooms es una leyenda urbana de internet que se ha convertido en un fenómeno en toda regla. Se basa en la premisa de que si no tienes cuidado y entras en ciertas circunstancias específicas, puedes salir de nuestra realidad y entrar en una realidad alternativa aterradora de varios niveles, donde te acecha una variedad de cosas extrañas y aterradoras. Esto podría ser una completa pesadilla para una persona promedio, pero ¿cómo se desarrollaría si SCP-682, el reptil difícil de destruir infinitamente enojado, terminara allí? Además, para otra sorpresa relacionada con The Backrooms, quédate hasta el final del video. Sin embargo, mientras tanto, iniciemos el Anomatron y probemos este nuevo escenario. Lo peor que había pasado, otra vez, SCP-682 salió de la contención durante una prueba cruzada y comenzó a dirigirse directamente al área poblada más cercana. Varios helicópteros que contenían miembros del destacamento móvil Ni-7, los martilladores, fuertemente armados, estaban persiguiéndolo, intentando frenar al vicioso reptil con fuego de francotiradores dirigido a sus piernas. Pero parecía que todos estos esfuerzos fueron en vano. SCP-682 ya había llegado al extinto distrito industrial de las afueras de una ciudad cercana. Y si la bestia lograba llegar a un área poblada, se desataría el infierno. Fue entonces cuando sacaron el armamento pesado. Las amantrelladoras montadas en los helicópteros desataron una lluvia de fuego infernal sobre SCP-682. Sin embargo, 682 logró esquivar la mayoría de las balas y simplemente tanquear el resto. El comando autorizó el uso de artefactos pesados. Los lanzamientos de misiles de helicóptero recogerían los pedazos después, una vez que 682 estuviera nuevamente en contención. Sin embargo, el reptil tenía sus propios planes. Cargó contra una planta química abandonada cercana para evitar los disparos desde arriba. Esto era exactamente lo que los martilladores querían. Los helicópteros volaron en círculos alrededor de la planta química y lanzaron una andanada de poderosos misiles incendiarios, haciendo estallar la planta con la esperanza de sacar a un 682 incapacitado de entre los escombros. Pero cuando el humo se disipó y solo quedaron los escombros, 682 no se veía por ninguna parte. Incluso para los operativos incondicionales de los martilladores, esto provocó un pico de ansiedad. ¿Se había hundido en el suelo? ¿Se había adaptado al ataque volviéndose invisible o diminuto para escapar? ¿Había hecho todas estas cosas antes o después de todos los intentos trastornados de poner a 682 en el suelo, alguna bomba incendiaria ligera había matado al monstruo? En cualquier caso, tendrían que buscar, en caso de que 682 apareciera en otro lugar y comenzara a causar estragos. Si todavía estaba vivo, que probablemente lo estaba, no podían dormirse en los laureles hasta que lo encontraran de nuevo. Mientras tanto, 682 se despertó. Se sentía atontado e irritado, su cuerpo descansado contra una desagradable alfombra empapada. Lamió la alfombra, la humedad tenía el sabor distintivo del líquido cefalorraquí de humano, que 682 había probado muchas veces antes. Las paredes amarillas enfermizas y el zumbido incesante de las luces fluorescentes en lo alto eran nauseabundos, y le dieron a 682 un dolor de cabeza persistente. Esto solo hizo que la emoción predeterminada de 682, rabia y odio abrazadores fuera aún peor. Comenzó a caminar explorando este entorno extraño y espacialmente anómalo. ¿Era esto más de ese frustrante engaño de la fundación? Otra de esas pueriles pruebas cruzadas. Lo último que 682 recordaba era correr hacia una de las paredes de la planta química. Una pared que, en retrospectiva, parecía más oscura que las demás. Pero en lugar de romperse a través del ladrillo, ahora estaba aquí, en este extraño y vulgar vestíbulo que nunca parecía terminar. Era como un caleidoscopio de kitsch de oficinas vacías de la década de los 90. Paredes amarillas interminables e inútiles dispuestas como un laberinto y sin sentido, que no conducen a ninguna parte y están desprovistas de toda vida mientras 682 deambulaba por ellas. Y por supuesto, SCP-682 lo encontró repugnante. Estaba apenas en el nivel 0 y ya 682 odiaba The Backruns tanto como odiaba nuestra dimensión. Alguien o algo tendría que pagar por el crimen de incomodarlo de esta manera. Y felizmente daría la vuelta a toda esta dimensión solo para encontrar algunos seres para matar dentro de ella. Sí, sería divertido. SCP-682 comenzó su frenética búsqueda de una salida, desarrollando una habilidad de sonar innata y alcanzando velocidades que serían imposibles para los seres humanos. Esta es la parte donde la mayoría de la gente en lo que sería moriría de hambre o sed. SCP-682, no tanto. Podría seguir buscando y buscando y buscando hasta que las estrellas se apagaran en el cielo. Encontraría a su presa de alguna manera, y cuando lo hiciera, los haría pasar un infierno. Y resultó que este nuevo universo recompensó la obstinada terquedad de 682, porque cuando pasó por un pasillo aparentemente aleatorio después de horas de búsqueda, estaba en un lugar completamente diferente. Este lugar parecía un enorme complejo de almacenes abandonados con agua brillando en el suelo. Si 682 tuviera un conocimiento más avanzado de The Backgrounds, habría sabido que este era el nivel 1. Pero el único número que le importaba a SCP-682 era el recuento de cadáveres, y en ese sentido encontraría que el nivel 1 era una gran mejora. Dos grupos de humanos habían establecido bases en este nivel de The Backgrounds. El grupo de exploración mayor, una facción de viajeros profesionales de The Backgrounds que mantenían su base alfa en este nivel, y el grupo de comercio no alineado de The Backgrounds, un grupo comercial cuya base principal es un centro económico en este mismo nivel. Un área fortificada similar a una ciudad con una población de 412, que unas horas después de la aparición de 682, sería una población de 0. Pero antes de todo eso, se sentía como tomar un bocado en el restaurante. La cafetería de Tom es un refugio para muchas personas atrapadas en los backgrounds, un restaurante informal ubicado en el ambiente frío del almacén del nivel 1, donde las personas pueden obtener una comida caliente de Tom, un ex cocinero que ha estado atrapado en los backgrounds durante años. SCP-682 estaba ansioso por ser parte de esta gran tradición, pero el reptil difícil de destruir decidió oponerse un poco a la tendencia simplemente devorando a Tom. A partir de ahí decidió lanzar su ofensiva alimentada por la ira contra los diversos habitantes humanoides del nivel. Tanto la base alfa del grupo de exploración mayor como la ciudadela del grupo de comercio no alineado de The Backgrounds estaban fuertemente fortificados contra el tipo de entidades a las que estas personas se habían acostumbrado a enfrentar aquí. Pero no estaban preparados para una criatura del poder absoluto, la inteligencia, resistencia y ferocidad de SCP-682. La fundación SCP había estado estudiando a la criatura durante décadas, con muchos más recursos que cualquiera de estos dos grupos destinados a The Backgrounds, y todavía tenían dificultades para mantener a la bestia constantemente contenida. Lamentablemente para los mayores bastiones de la esperanza humana en los backgrounds, SCP-682 atravesó ambos puestos de avanzada en cuestión de horas, matando a todos allí sin una pizca de remordimiento. La única persona allí con la que se tomó su tiempo fue el último ser humano que quedó en los restos diezmados de la base alfa del grupo de exploración mayor. Agarró al hombre por el cuello y apretó, preguntando con su voz gutural y creciente. ¿Tú, tú y tus hermanos muertos estaban aliados con la fundación SCP? A pesar de su miedo, el explorador le dijo a 682 que nunca había oído hablar de la fundación SCP. Tampoco sabía qué tipo de entidad era 682. El explorador dio la mejor respuesta que pudo. 682 estaba atrapado en los backgrounds, una pesadilla interdimensional de varios niveles llena de criaturas peligrosas. Eso despertó la curiosidad de 682. ¿Criaturas peligrosas? Eso podría ser un desafío interesante. 682 le preguntó al explorador cómo podía acceder a estos otros niveles y encontrar a estas criaturas. Y el explorador explicó que al explorar estos niveles lo suficiente, cualquiera podría pasar al siguiente. Era así de simple. Con eso, 682 había todo lo que necesitaba saber y sin cuidado, asesinó al último ser humano del nivel 1. Había matado a tantos humanos durante su larga y retorcida vida. No era diferente de respirar aire ahora. Una acción completamente superficial. Estaba ansioso por descubrir a estas otras criaturas en los niveles inferiores y enseñarles un nuevo nivel de miedo que nunca habían experimentado. 682 atravesó los pasillos hasta que logró pasar al nivel 2, que se manifestó como una serie de túneles de mantenimiento viejos y en ruinas que parecían extenderse por millones de kilómetros. Maravilloso. Aparentemente también había humanos aquí, pero ¿a quién le importaban? Este fue el primer nivel en presentar una mezcla heterogénea de entidades listas para matar. Corrió a través de los túneles sacando dientes y colmillos, ansioso por enfrentarse a la muerte con alegre abandono. Las primeras entidades que encontró en los túneles expansivos del nivel 2 fueron una colección de seres conocido como crawlers. Criaturas parecidas a insectos infectadas con un crecimiento fúngico extremadamente agresivo. Solo acercarse a ellos podría presentar un riesgo activo para los humanos, no tanto para una criatura que podría regenerarse fácilmente después de ser arrojada al sol. Cuando las criaturas intentaron abalanzarse, SCP-682 simplemente las aplastó y las devoró con poco esfuerzo. Sabían un poco rancias a causa del hongo, pero la masticabilidad era agradable. Con suerte habría enemigos más desafiantes en el túnel que estos meros insectos, pensó SCP-682 mientras se adentraba más profundamente en la interminable red de túneles. Muy pronto SCP-682 se aventuró en una sección del túnel envuelta en la oscuridad total. Sus ojos se adaptaron rápidamente, desarrollando una visión nocturna inmaculada. Fue entonces cuando vio a otra criatura compartiendo esta pequeña porción de oscuridad con él. Un par de ojos flotantes y brillantes y dientes casi caricaturescos sonriendo como un Looney Tunes maníaco. Esta es una entidad conocida como Smiler, y son una amenaza aterradora para cualquier humano que se aventure a través de los backrooms. SCP-682 no estaba impresionado. Comenzó una adaptación perfecta a la situación. Su cuerpo comenzó a brillar emitiendo niveles increíbles de calor y luz, atravesando la oscuridad del túnel y haciendo que Smiler emitiera un grito terrible y penetrante. El puro calor de esta nueva habilidad derritió secciones de los túneles del nivel 2 alrededor de SCP-682. Cuando la luz finalmente se atenuó a niveles un poco más razonables, donde una vez estuvo el Smiler, era en cambio una marca de chamuscado negro chisporroteante. Otra criatura había mordido dolorosamente el polvo, y 682 estaba empezando a divertirse. Se adentró más en los túneles, ansioso por encontrar a su próxima víctima. Lamentablemente para SCP-682, no podría matar al siguiente grupo de víctimas, un grupo de 4 Child Facelings. Niñas espeluznantes y sin rostro a las que les gusta cortar en pedazos a sus víctimas típicamente humanas con objetos pequeños. Esperaban un poco más abajo en la tubería. Sin embargo, cuando sintieron que SCP-682 se acercaba, casi sintieron el poder y la crueldad de la bestia viniendo hacia ellas. Incluso siendo ellas mismas pequeños monstruos depredadores reconocían depredadores, y sabían que tenían que salir de allí antes de que llegara el monstruo. Treparon entre las tuberías de las paredes del túnel y se deslizaron hacia escondites en la profunda de la oscuridad. Por suerte para ellas, SCP-682 las pasó y siguió adelante. ¿Cuál sería el punto de perder el tiempo con estos pequeños bocados cuando aparentemente había tantas otras criaturas que masacrar aquí abajo? Luego, SCP-682 se encontró con una criatura verdaderamente patética. Algo con lo que el poderoso reptil honestamente se sintió un poco avergonzado incluso de interactuar. Era una criatura conocida como Clump, un extraño conjunto de extremidades vivas que se moverán a gran velocidad y atacarán a sus objetivos generalmente humanos. Trató de hacer lo mismo con SCP-682, agitando frenéticamente sus muchas extremidades retorcidas. 682 lo mató de un solo pisotón y siguió adelante, sintiendo su propio equivalente psicológico de lástima, pero no tanto. No mucho después de matar al Clump, SCP-682 se encontró cara a cara con una serie de hounds, humanoides mutantes que viajaban a cuatro patas, comportándose como un lobo. Esto, por supuesto, sería el tema de las pesadillas para un ser humano promedio, pero sería mucho más probable que pusiera a dormir a un ser como el reptil difícil de destruir con puro aburrimiento. «Humanos actuando como perros, eso los hace aún más inútiles», pensó la criatura. Mientras cargaba hacia adelante, comenzaba a hacer pedazos al grupo de hounds. Minutos más tarde, se dividía en un túnel contiguo, en busca de más entretenimiento. Pero cuanto más se adentraba a SCP-682 en las entrañas del nivel 2, más se acercaba a una realidad verdaderamente aterradora. Las criaturas que estaba masacrando aquí eran incluso más aburridas que las que la fundación SCP le arrojaba incesantemente en su realidad nativa, o al menos la realidad donde lo habían contenido. En ese mundo se había enfrentado a semidioses gigantes y llameantes con espadas más calientes que el sol. Se había enfrentado a una monstruosidad pálida y chillona que no parecía morir sin importar lo que le arrojara el reptil. Estaba el anciano oscuro y pegajoso, el guerrero inmortal del ataúd negro, e incluso el conejito que lo devoraba todo. Aquí estaba matando a la misma miserable selección de bestias una y otra vez, una ofrenda verdaderamente lamentable. ¿Era esto realmente lo mejor que este mundo tenía para ofrecer? Las siguientes criaturas que encontró eran conocidas como Gretches para los habitantes humanos de The Backrooms. Eran criaturas carnosas parecidas a zombies que SCP-682 supuso que los arquisistas en casa podrían disfrutar. No podía creer que estaba pensando con cariño en ese viejo lugar mientras tallaba a los monstruos en cintas con sus garras. Extrañaba a sus viejos enemigos, como el Dr. Bright, el Dr. Clef, e incluso esa irritante mancha amarilla de mocos. Cuanto más intentaba dejar de pensar en el viejo mundo matando a su paso a través de esta granja de hormigas de túneles interminables, más se volvía nostálgico. Por ejemplo, estaban los Plague Goblins, pequeñas criaturas traviesas con máscaras como las de un médico de la peste. 682 se encontró pensando casi con cariño en SCP-049. Mientras devoraba con indiferencia a las pequeñas y traviesas criaturas como una persona deprimida que come un paquete extra grande de papas fritas. Ni siquiera sus diminutos chillidos mientras eran molidos entre los terribles dientes del reptil no le daban alegría. Que sombrío giro de los acontecimientos había resultado ser todo esto. Mientras deambulaba por los túneles infinitos matando criaturas e incluso humanos cuando los encontraba, 682 se hizo una silenciosa promesa. De alguna manera regresaría al universo del que había partido recientemente. Dejaría a los Bagruns, sin importar cuántos niveles, una cáscara vacía y ardiente, y regresaría al mundo de tontos y demonios que había dado por sentado todo este tiempo. Una visita a los Bagruns le había enseñado al reptil difícil de destruir una lección demasiado humana. A veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Claro, la fundación SCP puede tratar de matarlo de una manera nueva, extraña y cada vez más sádica todos los días, pero esa variedad es la esencia de la vida. Regresaría a casa algún día, eso lo sabía. Pero por supuesto, muchas criaturas y personas tendrían que morir antes de eso. Pero si eso es lo que se necesitaba, bueno que así sea. SCP-682 lamió sus colmillos como dagas y siguió arrastrándose. Ahora echa un vistazo a SCP-682, maneras en que la fundación SCP intentó matar al reptil difícil de destruir. Y SCP-682 versus la fundación SCP, intentos de eliminación del reptil difícil de destruir, para más información sobre este reptil malhumorado.